Mi nombre es Jean-Marc de Rosier y varios años después de terminar Artes Decorativas en París, pasé cinco meses en la selva amazónica con los indios Matzes de Río Javari en la frontera del Perú y Brasil. Esta experiencia me dejó con la sensación de haber conocido un mundo mágico y esencial, aunque no encontró las palabras para hablar de él. Desde entonces, he vuelto a la Amazonia y descubrí la pintura autoctona amazónica y luego el grabado en madera. Esto me permitió dar una imagen a todas estas sensaciones. La madera grabada me conecta con el bosque. Me gusta su contacto y su trabajo. Siempre me sorprende cómo aparecen los diseños en la pizarra, luego en el tintado y finalmente en el papel. Los contrastes del grabado me intrigan y me recuerdan la penumbra de la maledad donde nada es predecible. En la axilografía hay dos momentos igualmente importantes, el del grabado y el de la estampa. La impresión se puede realizar de forma muy sencilla, pero también en pranzas de impresión pesadas. Estas máquinas se conectan con culturas populares y estampadas, que han florecido en todo el mundo, desde el descubrimiento de la impresora, como Lu Boc de Rusia, Dong Ho de Vietnam, Cordel de Brasil, entre muchas otras. Al tallar, tengo la sensación de que soy parte de esta historia, que me estoy escapando del tiempo y que puedo volver al bosque en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.